¿Sos habitués de los 200 kilómetros del Super C2000? Sí, aparte está la familia Pernia, que es mi familia. Y Guillermito Cheta, que es un amigo de toda la vida. Así que, bueno, aquí estoy. Te han venido a saludar muchos pilotos, un montón de gente que también te viene a saludar, Guille. La verdad, emociona, emociona. No me quiero poner a llorar ahora, porque yo soy recibir ese afecto y de agradecerlo. Increíble. La última, dijiste que venía por una familia como es la Pernia, que es amiga tuya. Leo Larga adelante, para vos gana Pernia. Es lo que quiero, pero que haga una buena carrera. Guerra lo sacó a pasear a Guillermo Coppola, capocheta bianca, como decía el recordado Gino Renia Fernando Bravo. Ahí está Coppola, que es fácil de identificar desde la tribuna. Y también hace un lindo contraste con el señor Guerra, con este hermoso aparato. Este Lambo, que está girando en el 9. No sé si está el día como para andar sin capota. Se mareó un poco, Guille. Está acostumado a la redonda, a la pelota. Ponerlo a freír. Ponerlo a freír. Lo primero que me sale, Ángel, lo primero que me sale después de haber escuchado tantas anécdotas de Guille es, ¿tiene estéreo este? No, ¿sabés que no? Tenía razón, eh. Tenía razón yo. No, porque el otro loco quería una experiencia en un auto así. ¿Cómo lo escuchás? Imposible. Pero aunque la... ¿sabés que hay que estar con Guerrita? Acá, en el autódromo. Los Pernillas. Guillermito Cheta. Historia. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Disfrutaste? ¿Disfrutaste?